Capítulo 24 El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos balones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo, Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acortaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once, y a todos los demás. Eran María Magdalena, y Juana, y María Madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, dio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí donde ellos iban el mismo día, a una aldea llamada Emmaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Creofas, le dijo, ¿Eres tu único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en él han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le pregaron los principales sacerdotes, y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el día de la divina Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al seculcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al seculcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le dijeron. Entonces él les dijo, ¡Oh, insensatos y tragos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que les decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, ¡Quítate con nosotros porque se hace tarde! Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y lo vio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¡No ardía nuestro corazón ni nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las escrituras! Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once reunidos, y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, ¡Pasa a vosotros! Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿Por qué está exturbado si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado, y un pan a miér. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salvos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. De aquí yo enviaré la promesa de mis padres sobre vosotros, y lo quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seráis invertidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Que ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Salmo 100 Cantad a Dios, habitantes de toda la tierra. Servida a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él los hizo, y nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos, y ovejas de su plado. Entrad por sus portas oración de gracias, por sus sabios como alabanza. Alabadle, en decir su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad, por todas las generaciones. Salmo 101 Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entendré el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que sonapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón tamidoso. Mis ojos pondré en los cielos de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace clave. El que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová, a todos los que hagan inquietar. Capítulo 7 ¿No es acaso creerá la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el ciervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Más la noche es larga, y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos, y de costras de polvo, mi piel entida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y que necieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven, no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar de conocer más. Por tanto, no retenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alba. ¿Soy yo el mar o un monstruo marido, para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama temará mis quejas. Entonces me asustas con sueños y me aterras comisiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. Abominable mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que me grandezcas, y para que pongas sobre él tu corazón, y lo visites todas las mañanas, y todos los momentos lo pruebes? ¿Y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscaré de mañana, ya no existiré. Capítulo 8 Respondió Vidal Zulita y dijo, ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas, y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá a Dios el derecho, o pervertirá el Todopoderoso a la justicia? Si tus hijos pecarán contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios, y rogares al Todopoderoso, si fuertes limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti, y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre de estado será muy grande. ¿Por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas, y disponte para inquirir a los padres de ellas? Pues nosotros somos de ayer, y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, que hablarán, y de su corazón sacarán palabras? Crece el junco sin lodo, crece el raro sin agua, aún en su verdor, y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidará Dios, y la esperanza de impío crecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie, se asirá de ella, mas no resistirá. Capítulo 3 También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, maragoriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, inflacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se busca, porque de éstos son los que se meten en las casas, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Éstas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que janes y jambres resistieron a Moisés, así también éstos resistan a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, retrobos en cuanto a la fe. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Lista, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siempre engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has salido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Capítulo 4 Encarizco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y a su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las hablas. ¡Ven a trabajar en las cosas! Atención de Dios que se han evenado, y se han vencido a la buena buena obra, y en la vida de la Habana de la Biblia, de la Biblia, la Atención de Jesús, y la Biblia en la que se han vencido, y en la que se alejó el Señor Jesucristo y en la que se ha convertido en este ser disfrutado. y en el que se a convirtió en su vida y en el que se quiere decir Silvio, el novio es un hermoso de lo que nos ha convertido, y en el que nos ha convertido en su vida, Amén. Capítulo 14 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 Capítulo 15 Capítulo 14 Capítulo 14 Capítulo 14 Capítulo 14 Capítulo 14 Capítulo 14 Capítulo 15 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 Capítulo 15